¡Vamos! 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 Después de haber hecho la temporada que se hizo, las expectativas son muy grandes. El fútbol sin gente no es fútbol. Es ahora. No hay más tiempo. No hay más tiempo. ¡Vamos! ¡Esa es el fleche! ¡Vamos! El próximo ídolo que queremos ver ya está aquí. Solo hay que conseguir llegar, que es lo más difícil. Todo el mundo me dice, luchadora, he superado un cáncer. Quedan cinco semanas y es difícil que vuelvas a jugar. Lo que quiero más que nada es traer cosas que todavía este club no tiene. Me voy a ir rápido porque digo, no, todavía no. No me merezco esos aplausos. Un momento como el de Manchester va a ir conmigo a la punta, ¿no? Todas esas críticas, la verdad que dolieron. Y nos faltó este poquito. Solamente este poquito. Te digo la verdad, no me sorprendió. Porque yo sabía que ellos lo iban a hacer. ¡Suscríbete al canal! Gracias.